Deseando las mejores bendiciones para ustedes, leo del libro de Lucas 17, versículo 21. Dice, He aquí el reino de Dios está entre vosotros. El gobierno bajo el cual el Señor vivió durante su ministerio terrenal era corrompido y opresivo. Por todos lados había grandes abusos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, El Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. Él se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. Algunos de los líderes religiosos se llegaron a él y le habían preguntado, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Gran parte de ellos lo hacían porque habían sido impresionados por las palabras de Juan el Bautista, que los había arrepentido fuertemente al decir, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y sin embargo, no veían señal alguna del establecimiento del reino. El señor contestó, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En otras palabras, no habría una manifestación exterior. No había que buscar aquí o allí manifestaciones del poder terrenal que señalaran su comienzo. Sus obras no sólo declaraban que era él Mesías, sino que manifestaban cómo iba a establecerse su reino. El reino de Dios no viene con manifestaciones externas. Viene mediante la dulzura de la inspiración de su palabra, la obra interior de su espíritu, y la comunión del alma con quien es la vida. La mayor demostración de su poder se advierte en la naturaleza humana llevada a la perfección del carácter del Salvador. Él vino a la tierra y se presentó ante la humanidad con el atesorado amor de la eternidad, y tal es el caudal que por medio de la unión con Él se ha de recibir para manifestarlo y distribuirlo. Usted permita que con su gracia Él le acompañe y le bendiga este día y manifieste que el reino de Dios está con el que lo comparte con amor.